Hace un año yo hice un video sobre qué pasaría si Ranma se embaraza y le echaran agua caliente, y un usuario me hizo una pregunta igual de interesante, así que dudé y también me pregunté, ¿Ranma puede embarazarse? No seas freaky brother, nadie pregunta eso. Es una pregunta bastante curiosa que me llama la atención, la autora ya ha mencionado algo sobre un embarazo de Ranma, ella dijo, yo no pienso en eso, así que ustedes tampoco, y como ya he dicho, es un anime y no tiene por qué tener lógica. Pero tú viniste aquí por una respuesta, así que a eso nos vamos a dedicar. Aclaro que este es un video estúpido para entretener y quizás divertir, no te lo tomes tan personal. Sin más Naruto, ¡empecemos! Basándonos en el contexto de la serie, quizás, ya que cuando Ranma se convierte en mujer no se nos especifica si también lo hace por dentro, pero por lo que se nos ha mostrado sí tiene parte íntima de mujer, y lógicamente tiene que tener aparato reproductivo femenino, y técnicamente puede embarazarse. Pero, ¿puede pasar en la vida real? Pues lo más parecido serían los hermafroditas, ellos pueden embarazarse solos, incluso la historia que inspiró la monja habla sobre otra monja hermafrodita que se embarazó a sí misma. También sería parecido a la donación de espermas, el cual al momento consiste en tener el semen en una jeringa e inyectarlo por la parte íntima, hasta que llegue a la matriz, así podríamos usarlo con Ranma. Como ya sabemos, Ranma originalmente es hombre, o sea, por naturaleza, y obviamente puede producir semen, ya que se habla de hijos con Akane, nunca se nos menciona si el agua afectó su manera de reproducirse, bueno, realmente no es relevante para la obra, pero también nos abre paso a más teorías, volviendo al tema, si Ranma se la jala, pone su semen en una jeringa, se convierte en mujer, y se inyecta, ahí es donde podría quedar embarazada. Este tema es un poco más sencillo, dirás que si tiene aparato femenino, tendría la capacidad de amamantar, ya que las mujeres tienen esa capacidad debido a que ellas son las que dan a luz, pero ¿sabías que en casos extremos ha habido hombres produciendo leche? No todos, solo algunos y bastantes casos, y como mención, durante la pubertad de los hombres se puede presentar un problema hormonal donde los pezones pueden crecer como senos, volviendo al tema, sí, dándole lógica, sí puede amamantar. Cuando Ranma se cae en el estanque, se nos dice que ahí murió una chica pelirroja, la pregunta es, ¿se convierte en la chica o una versión de sí con el pelo rojo? Si es la primera opción, pues sería un embarazo cualquiera, pero si es la segunda, sería como un embarazo incestuoso, o sea, entre parientes, según estudios, un bebé en este contexto puede nacer con alguna deformación, como síndrome de Down, o una condición mental, como un déficit de atención, esto considerando que tienen la misma sangre con algunos cambios, en sí tiene un poco de la sangre de la chica pelirroja, es como si fueran primos, aunque lo más cercano sería un embarazo hermafrodita, que mientras producen espermas y óvulos pueden embarazarse, y considerando que son la misma persona es parecido, no pude encontrar cómo es el bebé de un hermafrodita, así que no sé si nazca con deformación o condición mental, pero en resumen y conclusión, sí, sí puede embarazarse basándonos en la lógica, pero no por lo que dijo la autora, la respuesta correcta sería, sí y no. ¡Gracias!